Música Restaurante Los Antojitos nació hace 31 años La idea fue del señor Julio César Maza Castellanos Amante de lo nacional, amante de lo chapín Música Él siempre quería crear un ambiente Donde la gente pudiera degustar los platillos típicos Y tener un ambiente donde también pudieran tener la marimba Trajes típicos, actividades que dieran a conocer Guatemala Totalmente familiar Desde que entras al parqueo hay una persona que te saluda Te da la bienvenida, te hace sentir como en casa Nuestro atractivo son las tortillas del comal Recién salvidas, calientitas Con maíz fresco Buscamos encontrar ingredientes frescos Toda la comida es cocinada del día Sin preservantes ni aditivos adicionales Música Luego los platillos Tú tienes la libertad de escoger las guarniciones Música El cocido es de pecho De pecho de res a la parrilla Y el caldo es único No hay ninguna otra receta Nosotros le hemos puesto un poquito Aprovechando el influjo español Hacer las recetas un poquito más Trabajadas Para que la gente encuentre también Algo rico Y diferente de lo que puedan hacer en su casa Música Restaurante Los Antojitos Es una casa Para que la gente se sienta cómoda Y pueda degustar platillos De las diferentes regiones Tanto de Guatemala Como de Centroamérica Ese era el objetivo original Guano Nació Música 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 Música